Bueno, escuchame, pasé un fin de semana A toda hormona A toda hormona Creo que todavía estoy un poco caliente ¿Qué aroma hay en el teatro de Casi Ángeles? A calentura ¿Qué sientes? ¿De verdad? ¿Catorce, quince, una edad? Doce, trece, catorce, quince Esa es a calentura que uno no sabe que es calentura Hasta que vas creciendo y decís Ufa, es verdad, estaba caliente a los doce Digo, hay una energía Un hormonazo Una cosa... ¿Y los pibes? Porque te dicen camarín y están ellos Cuando las cartas aburrían o se dan cuenta Los teenagers son lo más Ellos tienen como una conciencia De lo que pasa, pero están muy tranquilos Están muy bien educados Y muy centrados, la verdad que Una de las cosas que me sorprendió es La tranquilidad con que ellos Viven semejante éxito Porque realmente Casi Ángeles Todo lo que hace Cris Morena siempre es un éxito Para mí es una mujer que sabe Muy bien hacia dónde va la cabeza Del adolescente Los conoce mucho Vos querés conocer mucho más a los adolescentes Del momento Los teenagers Acá, en exclusiva Hablando de cosas que no hablaron en ningún lado Mirá Este fin de semana largo fuimos al Gran Rex A ver a los teenagers Desde hace cuatro años Casi Ángeles La ficción adolescente de Cris Morena Es un éxito en televisión En el teatro, después de 42 funciones Fueron más de 130.000 Los testigos del espectáculo Vamos a verlo Hay mucha gente Muchas chicas Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es la canción principal De este año de Casi Ángeles? ¿Y cómo es? Vamos a entrar a los camarines A conocer a los chicos Me siento como Como el sorpreso y medio Hay mucho grito Hay mucha exervicencia Adolescente Eso Para mí es como Venir a ver a los parches Y a vos No le llegan Los talones a ti Los parches Bueno, estamos llegando Ya puedo Puedo sentir El olor a Tiago A Nico ¿Cómo venimos? ¿Están bien? ¿Siguen emocionadas? ¿Siguen A punto de grito? Bueno, ahora vamos a ver Bien, buenas 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 Venimos a interrumpir la merienda Traje tres niñas muy fanáticas De ustedes No se No Hoy No Ora Oh No 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 Voy Los lomos impresionantes, eso en mi época no pasaba, digo, ¿no? Cuando yo era chico no había nada para mirar que estuviera bueno. Cris, tendrías que haber empezado tanto antes. Porque no sé, los parchís, Cris. Lo más sencillo, lo más sencillo, lo más sencillo, un hombre. Para ponerle vértigo a la situación, le propusimos a los Teen Angels un juego con preguntas muy jugosas. ¡Ay, tú, nosotros! Vamos a hacer un juego... ¿Puedo ver? ¿No va a salir? ¿Puedo ver? ¿Está la venta ya? Ya, ahora vamos a salir con Cris. ¡Uy, me va! ¡Está le tiene cosito! ¡Eugel, ¿qué te baja la liga a la hora del sexo? De un hombre lo que no me gusta que hace que no tenga piel es los olores. Soy muy maniática, pero mal de valor al chivo. Salvar a un hombre y que no tenga rico perfume en la piel, que le va a jalar la previa. Digo, un tipo que se queda en bolas y se deja las medias puestas, se va a caja. No sé. Le vamos a tapar el boli. Me bajo a abrir, mi vida. ¿Te deja las medias? ¿Te deja las medias? No, no sé. No lo pienso. ¿Te deja las medias? No, si se hace frío, tengo los pies muy delicados. ¿Hay qué? No, le han dado mis pies. ¿Es pie princesa? Tengo pie princesa, pero... ¿Es pie princesa, pero muy... No, no, no. Es feo el pie, pero tu pie está muy bien. Hay como una cosa, una carga sexual y una cosa erótica. Al principio me costaba mucho y me relajé cuando entendí cómo lo estamos contando. No se cuenta desde el sexo, se cuenta hacer el amor. De hecho, Omar no está con Sigón porque siente que no es y quiere estar contigo. O sea, está contado como el marco muy Cris, ¿viste? Muy del amor y de lo que tiene que ser. Y son los problemas reales de la defensa. Cuando va descubriendo, no sabe qué le pasa, que esto, que lo otro. Entonces, primero que le gusta a uno y no sabe por qué le gusta y... Al otro. Siete. ¿Qué fue lo... El peor papelón que te pasó con la mujer? Que se pueda contar. Acuérdame ahora el nombre. A ver, sí, qué sé yo, una vez. ¿Qué es el nombre? Eh, sí. Sí, sí. ¿Qué es el clavo? Sí, no, porque a lo mejor la conocía de antes y la golista de Erick, pero bueno, ahí onda y con mierda se va, ¿viste? O sea, imagino que se lo tenga vuelta y me hace se va a dar una vez que se ve esto. Como hacerme una perdida, hacerme una perdida a ver si se salta. ¿Y qué es lo que les molesta de esta fama tan grande que tienen? No sé, vos a cualquiera le sacás una foto en cualquier lado, tipo, se la pedís primero. Y lo que pasa es que te mueves así con cara de dos y tipo, ¡pam! Y hasta que estás en un restaurante ponernos comiendo, hasta disfrutada, quizás. Sí, hasta que estás muy cansado. No, 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 no. Vamos, mire, a mí. Seis. Seis. Sí. Con quien de tus compañeros tendrías un romance? Y compite, pero no, ¿qué más? No, 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 no. Gracias, sornadio. Quiero que sientas cuánto te amo, mamá. 15, 20, 30 capítulos acá, acá, contando la historia acá, nunca confusión. ¿Tenés por ahí un cariño? ¿Qué cosa? No, no estaba escuchando nunca. ¿Quieres sacar info, masco, chicos? Chicos. ¿Ustedes no fueron novios? Sí. ¿En qué momento se dieron cuenta que la ficción superaba la realidad? Que la realidad superaba la ficción. No, no me pasó a confundirme en la novela, ¿eh? Íbamos al revés de la novela, me parece, no. Pero íbamos, me parece, en contra de lo que iba pasando con los personajes. Creo que eran algo completamente aparte. ¿Qué, los personajes este iban teniendo menos que cada vez más o el resto? Sí, entonces sí, mamá. Estás de silencio, ¿está? Hace cuatro años que sacaste, Ángeles. Sí, pero antes era más fácil, ¿por? Sí, pero el hecho de que salís a bailar y por ahí te vienen a buscar lógicamente porque trabajás en televisión. Es eso. Claro, sí. Y el tema de los tiempos también, cuando es una novia, hay que darle a la novia. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hay que darle de tiempo. 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 Ninguno está de novio. Ninguno tiene novio. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Mirta nos confirmó el noviazgo con Nacho. ¿Vos qué decís al respecto? Un amor, Mirta, adivina. ¿Qué la conociste? ¿Qué onda? Dijo que yo era encantadora, sí. Sí, dijo eso. Habló muy bien de vos. Yo, que Mirta ya soy. Almorzando con chica. No, 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 no. Pero, Mirta, tengo canciones para todos. ¿Cómo viene el levante a partir de esta fiesta? Dame la torta porque me condena. Corra, corremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me diré. Dejá, yo me... Mal, mal. Mirá que te hago un... Bravísimo. ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa! No. Te juro no me lo hice. ¿No? No, para ser algo. Hay que salir y salir. Seguro que lo vea conmigo. Bueno, voy a pasar a John Setor. Ninguno está nervioso. Ninguno tiene nervios. ¿Tampoco? Nada. No estamos comiendo... No estamos comiendo... Bueno, chicos, un placer. Muy pronto, por vértigo. La pareja del momento. ¿Ahora cómo salen del teatro? No, caminando. No, caminando. Porque te voy a dar que me toquete en un rato. ¡No, caminando! ¡No, caminando! Muy bien. Quiero aclarar que las niñas que estaban en el estacionamiento esperándolo, esperaron dos horas y media... No, termines la nota, la maldita nota. Después salí y me golpearon muy fuerte. No, beso enorme a todos los teenagers y a todos los castiángeles. La verdad salí encantada, me divertí enormemente con estos muchachitos hermosos. Gracias a Cris Morena y a todo el grupo. Hemos pasado una tarde inolvidable. Y yo te digo... ¡Stop the show! ¡No, beso enorme a todos los niños! 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 Gracias.